Apenas comenzó la campaña de vacunación contra la influenza, lugares como el vacunatorio en San Isidro del General estaban llenos de personas. Sin embargo, con el pasar de los días, la afluencia de la población mermó. El jefe cantonal de enfermería de la CACO Salicense, Seguro Social Sigifredo León, dijo que se destinaron más de 31.000 dosis a Pérez Celedón. Pero ya la población no está acudiendo, principalmente a aquella que requiere la vacuna. El llamado es para los padres de familia para que lleven a sus hijos menores de tres años y a los adultos mayores de 60 años. Primera semana o semana y media tuvimos una muy buena cantidad de personas que se acercaron a los diferentes lugares para recibir la vacuna, pero luego ha disminuido mucho y eso nos preocupa porque en realidad para Pérez Celedón tenemos una cantidad de 31.400 dosis que están dispuestas para aplicárselas a las personas y nos preocupa básicamente algunos grupos que están muy rezagados, principalmente los niños. También se aplica a personas que padecen enfermedades crónicas, alteraciones neurológicas, inmunológicas, enfermedades renales, alteraciones hepáticas y sanguíneas, igualmente las embarazadas en cualquier momento del periodo de gestación. Recordémonos que los niños de seis meses a menores de tres años todos deben ser vacunados. Nos preocupa también el grupo de las embarazadas que según los lineamientos que tenemos todas las embarazadas deben de recibir la vacuna independientemente de su estado gestacional, es decir, independientemente del número de semanas que tenga o de meses que tenga de embarazo. Y bueno, ya hemos mencionado en otras oportunidades que es importante el grupo de diabéticos, personas que padezcan de enfermedades respiratorias, asma, personas que tengan alguna cardiopatía. Según las autoridades, para junio se espera un aumento en las enfermedades respiratorias por los cambios climáticos, por ello es importante acudir a los diferentes centros. Se espera que para el mes de junio se espera un pico o una, la cantidad más grande de personas afectadas con enfermedades respiratorias. Y bueno, ya recientemente, a final del año pasado, tuvimos muertes por la influenza H1N1 y entonces lo que queremos evitar justamente es eso, que cuando venga ese aumento en las enfermedades respiratorias, la población que tiene el factor de riesgo puede estar debidamente vacunado. En la institución afirman que la población más vulnerable tiene que acudir tanto al vacunatorio como a los cebais. Y también aquí hay que hacer la observación que para que la persona esté debidamente protegida, debe recibir la vacuna por lo menos cuatro semanas antes de que venga ese pico esperado en cuanto a las enfermedades respiratorias. Así es que cuanto antes, mejor. Señor, y repito, tenemos que llevar a los niños porque los niños, la responsabilidad de los niños es de los adultos, es de los padres. Entonces, a los niños hay que llevarlos y ponerles el ejemplo, yendo nosotros los adultos también vacunarnos. Se espera culminar con esta campaña en unas dos semanas. Música Música Música